¿Qué es la banalidad del mal? Y yo creo que hay que poner un poco la verdad con mayúsculas en el fortispicio del periodismo y yo creo que el paso de Félix Revuelta y la familia Revuelta va a ser muy importante. Hombre, yo creo que es un empujón muy, muy, muy importante. Un empresario muy conocido, con mucho contacto, con mucho éxito y le precede su fama. Entonces yo creo que va a ser fantástico para el mundo de Distrito Televisión. Pues bueno, que sigan apostando por Distrito Televisión y que no les vamos a fallar.